Nuestro amor tiene ritmo, tiene cadencia, tiene soltura Tiene la magia del aire, es africano y tiene dulzura Caminar tiene tumbao, que me domina y me deja nocao Tiene el swing de la tambora, cuando suena un bandón apretao Te diré, me tiene entundao, que el agua es tu cintura Y también, que estoy enamorado, cuando abiertas con ternura Te diré, me tiene entundao, que el agua es tu cintura Y también, que estoy enamorado, cuando abiertas con ternura Eres la forma perfecta, del concepto y la palabra hembra Baila en tu aura una musa, que inspira y embereza Admirando el detalle, tu piel como noche de estrellas Y prieto se visten los ojos, tu talla de estrella belleza Te diré, me tiene entundao, que el agua es tu cintura Y también, que estoy enamorado, cuando abiertas con ternura Te diré, me tiene entundao, que el agua es tu cintura Y también, que estoy enamorado, cuando abiertas con ternura Te diré, te diré, que estoy entundao, que el agua es tu cintura Y también, que estoy enamorado, cuando abiertas con ternura A golpe de marea Tiene su tumba, ay que rico se menea A golpe de marea Que tu pasado el mundo se secretea A golpe de marea Como que se canchontea A golpe de marea Goza, goza Cuidado Que venimos duro, ¿sabes? Calle maestra Fui chica macho, viste José Aguirre Suave, suave Henry Henry Se te alegó en la cintura A golpe de marea Baila con sabrosura A golpe de marea No pares de bailar, que la música suena A golpe de marea Y va a coso, va a coso, ya ñariña ea A golpe de marea Pa' que la gente se entere, como es que se batea A golpe de marea La magia que tú tienes, todita la desea A golpe de marea A golpe de marea A golpe de marea A golpe de marea Suave, suave A golpe de marea 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 ¡Suscríbete al canal!